Hola, a continuación conoceremos la asignatura Procesos de Software. Es una asignatura electiva de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Tiene como requisito haber aprobado 140 créditos, desarrolla en un nivel logrado la competencia transversal, gestión de proyectos y la competencia específica uso de herramientas modernas. Su relevancia reside en preparar al estudiante para proponer estructuras adecuadas y eficaces para la práctica de la ingeniería de software. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar la mejora continua en el proceso de software usado en una organización, incorporando las técnicas y actividades requeridas en el ciclo de vida del desarrollo de software. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.